lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidos al lunes inspiradores hoy de nuevo una semana que arranca con un nuevo capítulo fresco que acaba de salir ahora mismo ahora mismo nada nada con ese gratinadito bueno que tienen pues todos esos platos que nos gustan bueno si sois de queso no lo sé en todo caso estamos muy contentos de nuevo de sacar un nuevo capítulo que sea el día que te lo escuches para ti seguro que será un chute de energía y una forma de arrancar la semana pues desde otro día no lo sé a lo mejor no es lunes como decíamos pero en todo caso nos gusta inspirarnos y nos gusta inspirarnos cada día de la semana y es por eso que como siempre tenemos aquí a nuestra vera digital a david tomás cómo estás david bien oye bien bien aquí como dices otra otra semana hoy dispuestos a hablar de nuestros miedos verdad sí señor sí señor hombre siempre aparte son aquellos que te surgen a veces de la tontería más tonta valga la redundancia y otros en que en realidad pues oye hay que hacerles frente seas cuáles sean esos miedos hay que hacerles frente y hoy aprenderemos mucho con nuestro invitado que es jorge cuervo cómo estás jorge cómo estás bienvenido pues muy bien encantado de estar aquí con vosotros muchas gracias por contar conmigo oye si algo tiene sentido en lunes inspiradores es la charleta previa que tenemos antes de darle al rec que eso es una maravilla y que eso merece algún día incluso hacer un lunes inspiradores entre bambalinas es que claro llevamos tantos años haciendo este podcast que queda para muchos spin-offs algún día a lo mejor nos animamos y me metas a ver pero bueno es una maravilla de este podcast han salido muchos podcast hay a raíz de lunes inspiradores hemos sido aquí en estrategias de marketing de ciberclick es verdad es verdad sí señor que os invitamos desde ya que escuchéis sin duda todas las claves alrededor de las historias experiencias de los profesionales de este sector maravilloso y creativo como pocos sí señor sí señor pues bueno pues ya veis bueno esto es un poco y luego de muchos invitados no personas que han pasado por aquí dicho oye esto del podcast me gusta venga voy a lanzar uno y desde aquí pues les les apoyamos por supuesto hombre por supuesto por supuesto es la gran la gran red de lunes inspiradores pues que bueno mira oye mientras nosotros aprendemos el resto se inspiran también nos inspiramos bueno esto es un win to win es un no parar la cuestión es que hoy como decíamos vamos a enfrentarnos a nuestros miedos pero antes yo quiero escuchar el reto líder de esta semana en el que estoy seguro que ahora mismo todos estáis esperando david por dónde vamos pues sí hoy afortunadamente cada vez más personas siguen el reto líder y el reto de esta semana este no tiene que ver tanto con el miedo pero sí con la gestión a veces de las expectativas del conflicto muchas veces nos parece que cualquier tema que se nos presenta se tiene que resolver en blanco y negro no en en ganas tú y pierdo yo pierdo yo pierdo yo y ganas tú y yo creo que la mayoría de veces se puede encontrar esa famosa tercera vía no ese esa otra opción ese win win que llaman los ingleses no y básicamente el reto líder de esta semana consiste en que mires cualquier relación cualquier relación como un win win como en lugar de oye si yo pierdo el otro gana cómo podemos buscar una solución en que todos ganemos es tener esa mirada y preguntarse cómo podemos ganar todos en esta situación oye qué maravilla cómo ganar todos en esta situación de nuevo un reto líder que que bueno hoy os pone de veres las cosas como son muchas veces pues conviene parar reflexionar y el reto líder se trata de esto sin duda de planteárselo todo desde la perspectiva de estas propuestas maravillosas que nos hace david todas cada semana y también a la que también nos agradecemos que obviamente le compartáis que le deis feedback que le expliquéis cómo lo habéis aplicado y en qué os ha ayudado por eso yo creo que le da todo el sentido del mundo a un proyecto tan fantástico como es el reto líder por parte de david tomás que a su vez podemos ver los vídeos y ver dónde está en ese momento en qué punto del mundo está david tomás que nos hace como un breve reportaje de en qué país se encuentra cuando hace aquellos vídeos que también es muy bonito de ver en todo caso también nos podéis ver recordar en canal de youtube de lunes inspiradores donde podéis suscribiros donde nos podéis seguir darle al like comentar hacer lo que os dé la gana pero oye miraros también y ver qué cara tenemos y sobre todo qué cara tienen nuestros invitados con las que y con los que nos inspiramos jorge vamos a un poquito ya al lío que ya como ves me enrollo más que una persiana me gustaría saber qué es para ti un lunes venga va qué supone para ti ese primer día de la semana mira te voy a ser muy sincero para mí el lunes es el día que sigue el domingo punto es decir salvo en momentos muy concretos de mi vida en los que tuve ciertas dificultades en el trabajo y tal en general a mí los lunes no me han sido un gran problema porque en cierto modo en cierto modo el problema que tenemos con los lunes es que tenemos un mal manejo de nuestra mente es decir los humanos a diferencia de otros mamíferos tenemos una mente que prevé todo el día estamos todo el día imaginando los posibles futuros y tenemos más facilidad para imaginar futuros negativos que positivos por tanto cuando soltamos la mente la mente se ocupa de que tengamos visiones negativas de lo que va a pasar y esto tiene arreglo afortunadamente entonces claro si tú estás pensando que el lunes va a ser un mal día tienes toda la base perfecta para que el lunes sea un mal día en cambio si tú el lunes lo puedes ver no como un día sino como un conjunto de situaciones yo a eso lo llamo un poco la estrategia del bistec dividir el bistec en todos los pequeños para que te lo puedas comer porque cuando un niño pequeño lo quieres que se coma un bistec no se lo metes embutido sino que se lo das poco a poco vale pues es un poco la idea el lunes no existe son situaciones que tú puedes gestionar una tras otra y según cómo vives una la puedes manejar y se te hace más llevadera a esa situación que no decir ostras hoy es lunes y eso ya pesa muchísimo más oye exactamente exactamente no es como oye gestionar por partes bueno acaba empezando una cosa acabamos la siguiente etcétera y no intentar hacerlo todo de golpe porque sé que es verdad que vivimos de multitasking y no es para nada recomendable y a nivel mental pues ya os digo yo y supongo que muchos me comprenderéis de los que nos estáis escuchando pues que no no es para nada recomendable nuestro invitado de hoy pues oye tiene títulos ya no sólo haremos de miedo qué hacer con tus miedos también ha escrito mejor liderar que mandar autoliderazgo en la empresa y en la vida libros que seguro que los pones los pones juntos y te sale un manual extraordinario de cómo ir un poquito por la vida sobre todo en la vida profesional y empresarial pero sí que exacto no tenemos ahí una trilogía casi no pero sí que es verdad que nos sirve para extraer pues oye todos esos detalles conocimientos que obviamente nos servirán para aprender en una charla como la de hoy en la que ya le doy paso a david tomás para que empiece con las preguntas que ya tiene preparadas pues ya arrancamos jorge que mirando un poco tu trayectoria no tú te licenciaste en farmacia y luego te fuiste al mundo de la administración y dirección de empresas no y has acabado pues ya más en el coaching no en más en temas de liderazgo a mí me gustaría oye hacer un recorrido por tu por tu bagaje empezando primero todo voy por por tu infancia por tu adolescencia como como llegas a estudiar farmacia no sé si es que era uno de los casos típicos no que en tu casa había una farmacia ahora fue percibido como una cosa bastante friki porque no teníamos antecedentes familiares a ver lo que pasa es que a mí y ahora el clásico niño vamos a llamarle científico me encantaba todo lo que eran las ciencias y también entonces siempre me ha gustado mucho eso pero me gustaba la conexión que hay entre las ciencias la vida lo humano entonces mi intención inicial era hacer químicas pero al final en último momento hice un giro de cintura y me metí en farmacia porque juntaba un poco todo eso y claro yo era el clásico niño analítico racional que luego se convirtió en un joven analítico racional que luego se convirtió en un profesional analítico racional y que tuvo todos los problemas de esa educación deformante que es hipervalorar la parte analítica racional e infravalorar la parte emocional por eso muchos de mis clientes son de este perfil ahora y tú tus padres tu familia tu entorno qué tipo de educación te dio qué tipo de valores no que que aquí le daban importancia a ellos hombre eran luchadores gente que habían surgido y habéis hecho su propio camino y eso significa que tenían valores muy claros de la importancia de la formación del esfuerzo y de la perseverancia y eso pues la verdad es que te marca son de esas cosas que te crean la placa base claro y como en tu caso como te como te marcaron mira en mi caso tuvieron la virtud de ser una plataforma de crecimiento personal de trabajo y luego tuvieron también la virtud de hacerme ver las limitaciones de eso es decir yo tuve una época en la cual desarrollé todo eso y una época en la cual me tuve que rediseñar todo eso porque esto es una cosa importante o sea la vida hoy en día es lo bastante larga y compleja como que como para que el modelo de persona que acabamos siendo se nos vaya caducando y lo tengamos que revisar de vez en cuando antes cuando cuando la vida era corta y sencilla no hacía falta entonces tú podías decir yo soy así y vivir toda la vida así hoy en día no entonces entonces eso fue un poco lo que yo creo que le doy más importancia desde mi punto de vista a esta evolución personal que no a la base de partida sabes la base de partida que tenemos las personas es una oportunidad pero no es una condena nosotros no podemos convertir en una condena si dices yo soy así y ahí me quedo lo que se conoce como el famoso este el mindset de crecimiento no el o el fix mindset no tienes una mente que cree que puedes evolucionar o como se creía antes no se pensaba ellos de esta forma no lo típico de las personas no las cambias claro las personas se cambian a sí mismas con una con una variación importante el mundo de hoy en día es tan rápido y tan complejo y tan cambiante que nuestra mente sí que es capaz de ver los riesgos de cambiar pero no es capaz de ver los riesgos de no cambiar y a veces no cambiar es más peligroso que cambiar por tanto una persona cuando se enfrenta al cambio muchas veces le cuesta porque ve las dificultades del cambio pero no ve el precio que paga por no cambiar y esto se tiene arreglo afortunadamente pero no es una cosa que salga espontáneamente eso afecta mucho los lunes mucho sufrimiento de lunes viene de que tenemos esquemas mentales caducados que nos lastran y no sabemos el precio que pagamos claro y la que utiliciste una transición que decías no yo tenía una mente científica analítica entiendo pues muy calculadora no como basada en las emociones y más en la racionalidad y el control y el exacto no hay ese cambio no porque ahora pues es justo te has ido al otro lado no ayudar a la gente a una transición pues oye manteniendo esto pero a la vez también escuchándote no y sabiendo qué es lo que necesitas cómo fue tu cambio no sé en qué momento tú dices uy así como estoy no estoy bien y tengo que evolucionar fue algo progresivo hiciste algún tipo de curso leíste algún libro cuéntanos tú tu evolución hombre fue una evolución larga porque ya son años no digamos que yo tuve una primera época de mi vida en la que era el clásico ejecutivo agresivo vale el que cumplía con todo lo que es el manual la eficacia buscar resultados aprovechar el tiempo y dirección de equipos a conseguir retos ya y y todo eso acabó en un clímax total cuando estuve en una empresa en la que dentro de la web yo estaba en aquel momento de editor comercial de una editorial era un sector muy dinámico comunicación tal 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 y llevaba tres años en permanente absorción y yo sabía que me iba yendo bien pero que habría un día que no que no me iría bien y que tanto cuando me iba bien como cuando no me iría bien no dependería de mi performance de mis resultados sino de la política los dioses de la empresa lo que fuera y entonces eso llegó se produjo ese ese momento negativo y entonces decidí que mi carrera dependiera de mí y no de un señor que estaba en parís o no yo jorge perdón qué edad tenías en ese momento y cuántos años de experiencia pues mira yo en aquel momento estaba en la primera cuarentena o sea esto fue pues tenía 42 años entonces tenía ya familia no me imagino sí y una hija y me imagino el momento que ves oye si no cambio o sea si no hago algo siempre voy a tener un momento yo previamente he tenido un cambio personal muy fuerte por un divorcio en una serie de situaciones que fue complicado en su momento quiero decir que entre los 35 y los 42 hubo seis o siete años en los que mi vida dio un vuelco a base de cambios sucesivos uno de otros esos esos años esos cinco o seis años de cambio que conclusión sacaste que fue cuál fue tu mayor aprendizaje mi mayor aprendizaje fue que la vida es algo demasiado grande como para encasillarlo es decir yo había estado tres décadas y pico cumpliendo un poco el manual que me habían educado y él y el camino que yo me había establecido había hecho mucho de ese camino eso no me había hecho mucho más feliz pero además te encuentras con un momento en que de repente todo aquello que crees que tienes no lo tienes entonces te das cuenta que tu satisfacción no puede venir de algo que venga de fuera sino de cómo lo vives desde dentro entonces claro cuando vivimos mucho hacia afuera nos olvidamos de que eso tiene que cuadrar con el ser interior y ahí empezó a producirse esa transformación que no fue rápida fueron años y que acabó cuando me puse por mi cuenta y empecé a trabajar este tipo de temas y entiendo que te formarías antes de ponerte por tu cuenta con lo cual tuviste tiempo de prepararte claro lo relacionamos con tu libro no cual cual fue tu principal miedo al momento que dices vale yo llevo pues más de 20 años de una carrera profesional estable en empresas muy consolidadas no pero me doy cuenta que si sigo así probablemente de aquí cinco o diez años me va a costar mucho tener un trabajo estable porque son sectores que pues hay fusiones hay hay quiebras no hay mucho cambio y decides orientarte hacia algo que entiendo que te apasiona pero claro que aquí como como fue la gestión del cambio y el miedo no después de tantos años de la misma actividad a ver aquí tengo que decir que lo que se explica siempre en las escuelas de negocios de hacer un cambio tiene una visión en donde quiero ir tal tal en mi caso hice todo lo contrario a lo que había que hacer sabiéndolo no lo hice bien sencillamente yo no tenía claro lo que quería hacer pero tenía claro lo que no quería seguir haciendo por tanto no es un cambio de crecimiento hacia lo positivo al final lo fue pero en aquel momento lo que yo sentía no era quiero ir hacia allá lo que decía no quiero seguir de ahí y entonces eso claro me costó bien los tres años pero tengo que decir que la voz interior si la escuchas te ayuda mucho estos casos es decir es decir te hace consciente de los riesgos de quedarte y entonces los riesgos de cambiar no son tan grandes lo que no puedes vivir sin riesgo es decir la apuesta segura no existe puedes elegir el tipo de riesgo que quieres entonces yo elegí el riesgo de desconocido pero que me abría y dejé atrás el riesgo de seguir como estaba porque yo me veía proyectando aquello además es que me di cuenta que no funcionaba yo empecé yo tenía bastante mano en aquella época como headhunters empecé a visitar headhunters me di cuenta de que no vendía porque yo mismo no tenía la ilusión de seguir allí entonces hice varias entrevistas dije para esto no va o sea aquí hay algo y entonces empecé a ver otras posibilidades y entonces la vida ayuda cuando tú tienes la mente abierta aparecen posibilidades y hay que confiar claro bueno y lo que tú dices hay que tener esa mirada no abierta no para para poder ver esas esas posibilidades claro cuál fue el momento más difícil no porque esto llevas creo que más de 10 15 años no de por tu cuenta cuál es el momento más complejo y cómo lo has podido resolver la verdad es que no hay un momento en mi caso un momento especialmente complejo es una trayectoria sabes es decir momentos de estos de epifanía momentos que digas tú esto fue el punto clave no en mi caso fue más una sucesión de pequeños momentos como la lluvia fina no sea un goteo permanente de situaciones que te iban llevando por aquí o por allá yo creo que un momento importante yo fui despedido dos veces en un caso en concreto porque tenía un divorcio en manos y yo estaba concretamente estaba bloqueadísimo esto me ocurrió con 35 años y tuve otro despido que fue después del cual ya me puse por mi cuenta este fue un despido político completamente desde mi punto de vista justificado vale justificado en cuanto a la eficiencia del equipo y cómo estaba funcionando todo y tal entonces son dos momentos que podían marcar dos hitos dos puertas significativas pero más porque fueron al empujón que no porque me supusieran un cambio interior sabes todo aquello ya venía gestándose desde antes y cómo hay que gestionar un despido cuando cuando te despiden claro al final claro hay una cierta hay una cierta sensación quizá de fracaso no también de miedo a lo que puede pasar al futuro y cómo se debe gestionar esto para que en lugar de tirarnos para abajo nos tiene para arriba esta pregunta es buena porque justamente me la he encontrado muchas veces con clientes vale y siempre está ahí la lavada es una pregunta muy poderosa depende de cómo vives tu vida o sea hemos sido educados para sobre todo los que estamos en puestos directivos o tenemos una ilusión por trabajar en lo que haces la gente que vive el trabajo de forma más rutinaria no le afecta tanto no pero si tú te implicas te comprometes con el trabajo claro si tú lo vives intensamente tienes más pasión y más resultados pero eso hay que manejarlo porque si tú vives y tú eres lo que haces es estupendo pero cuando empiezas a ser solo lo que haces el día que no haces no eres y entonces el día que dejas de hacer te ves frente al espejo y dices ostras yo era el director general yo era el director y ahora que soy claro esto lo sufres mucho más es muy es mucho más interesante el que tú sepas vivir lo que haces pero sabiendo que tú eres más que el personaje totalmente sí sí y eso es lo que salva y el claro es que esto le pasa a muchas personas no de repente el teléfono deja de sonar y no te llamaba porque fueras tú te llamaba porque tenías el cargo que tenías claro y ahí es importante cultivar oye pues qué es lo que quieres cultivar buenas relaciones no no pensarte que porque tengas ese cargo eres más que los demás yo creo que lo he explicado alguna alguna vez el lunes inspiradores yo recuerdo hace muchos años visité las cataratas de Iguazú y allí coincidí con un matrimonio americano ya jubilados no pues mayores de 70 años y entonces hablando con el marido o sea al final sacó fíjate sacó su tarjeta porque él había trabajado en algo de puertos tenía un cargo en puertos no recuerdo exactamente cuál pero había tenido un cargo relevante en puertos y pasados probablemente 5 8 años de su jubilación seguía el hombre llevando su tarjeta y me decía oye esto esto es lo que he sido yo toda mi vida y claro yo ahí pensé bueno pues esta persona al final ha construido una vida en base a su trabajo cuando esto se te acaba pues de alguna forma medio se te acaba la vida no esto lo llevan mejor las mujeres que tienen una visión más homística de la jugada general no pero mira esto que dices es que es así porque en cierta manera yo en mi tercer libro en la autoridad con la empresa y la vida lo defino como el avatar o sea tú te creas una identidad una personalidad que es un personaje y ese personaje es el que envías a vivir tu vida es el avatar que tú utilizas para ir por el mundo pero es que es un personaje es decir la persona que tú eres es más grande siempre que el personaje claro cuando tú te crees que eres el personaje tú trabajas para el personaje pero debería ser al revés ese personaje trabaja para ti claro cuando tú eres solo lo que haces y ese personaje lo pierdes que te queda claro si tú eres capaz de mantener una vida laboral profesional sana pero a la vez mantener la conexión con la persona que tú eres eso es muy liberador porque tú puedes cambiar lo que haces pero sigue siendo tú a mí me encantado a mí me encantaba por ejemplo cuando guardiola estaba entrenador en el barça que él firmaba siempre por un año porque así seguía siendo él no era el entrenador del barça era él que estaba entrenando el barça y el día que lo dejó de hacer seguía siendo él entonces este tipo de cosas son las que a mí personalmente creo que me han ido bien y las que creo que intento transmitir a mis clientes y luego está el tema que haya una coherencia es decir que ese avatar sea coherente con lo que tú eres porque muchas veces en determinadas empresas hay muchas personas que no pueden expresarse como son con lo cual empiezas por la mañana pongamos a las 9 tienes que cambiar lo que tú no eres y durante 8 horas interpretar es como si estuvieras en una obra de teatro pero algo que claro para ti es tu vida con lo cual choca y eso yo bueno no sé tú que hablas trabajas con tantas personas no ayudándolas en temas de coaching y de crecimiento personal yo creo que genera muchos problemas psicológicos no sé esto genera un estrés tremendo porque es ir todo el día con una mochila de 30 kilos que ya no la sientes porque la llevas todo el día y cuando no la sientes es cuando más peligrosa es porque mientras notas la mochila sabes que la llevas puedes hacer algo al respecto pero en el momento que tú te crees que esa mochila forma parte de ti en ese momento ya estás trabajando para el personaje ya has perdido la conexión contigo mismo y entonces ya empiezas a hacer cosas que igual tú por ti mismo no harías pero al personaje le conviene por ejemplo me explico hacer cosas para mantener el puesto no para usar el puesto en lo que deberías usarlo y cosas así es decir acabas trabajando tú para ese personaje que eres y ese personaje siempre tiene mucho de ego el ego es un software de supervivencia que sirve para que tú digas yo soy yo y esto para mí esto es para que yo solo diga por encima de otros claro cuanto más potencia tenga el personaje más ego manifiesta y el ego significa que hay inseguridades y entonces todos podemos caer en esto y efectivamente no todos podemos caer ahí se trata de hacer un poco de ejercicio de de autoconocimiento no y de poco a poco hacia lo que nos nos conecta con nosotros mismos vamos a hablar de miedos no te has publicado qué hacer con tus miedos en el libro hablas del de el miedo y el síndrome post vacacional no que que tienen que ver esos dos conceptos no porque cuando a veces hacemos estas estas paradas claro de repente nos surgen luego bueno el miedo es potencialmente es un gran aliado que tenemos es decir la cosa más o menos funciona así vale el miedo es un software preventivo que sirve para que tú te sientas mal en una situación y no te metas en ella o si ya estás dentro salgas lo antes posible por tanto el miedo genera malestar para que tú no te quedes en ese lío vale ahora qué es ese lío ese lío es el que percibe una parte de la mente que es muy primitiva es una parte de la mente que es muy australopiteco por tanto es una valoración muy primitiva de la situación y por eso el miedo es bastante limitante entonces si a mí me aparece un león y ese león me produce miedo y yo no sé qué hacer eso me puede bloquear yo me hago más pequeño el miedo se hace más grande aparecen sentimientos de culpa y de vergüenza porque Jorge no sabes qué hacer tu padre ya te lo decía aquel día que pasó aquello tal 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 y entramos en un proceso en el que yo un poco me voy autolimitando y autodestruyendo ¿vale? acabando en pérdida de autoestima pero si yo sí que sé qué hacer esa misma amenaza, ese mismo león puede poner en marcha un proceso en el cual yo me pongo a prueba afronto, supero y eso me acaba aumentando la autoestima y la autoconfianza por tanto la amenaza no es el tema el tema es el proceso que tú a partir de ahí generas y eso por ejemplo tiene que ver también con los lunes porque en los momentos en los que tú tienes un parón aparentemente todo está como en stand by pero cuando toca el momento de reiniciar es el momento en que todas estas cosas como puede pasar el lunes por la mañana o puede pasar después de las vacaciones empiezan a aparecer los mensajes automáticos de cuidado que mañana empieza el peligro cuidado que la semana que viene tienes esto ¿por qué? porque los mensajes de nuestra mente son básicamente preventivos a diferencia de los mamíferos normales los humanos no reaccionamos ante lo que ocurre sino que siempre que podemos reaccionamos ante lo que pensamos que va a ocurrir por tanto empezamos a generar pensamientos negativos esto justamente funciona igual en positivo pero en positivo no es automático te lo tienes que activar tú es el mismo mecanismo pero en negativo es automático y en positivo no lo bueno es que lo puedes entrenar es decir que cuanto más entrenas el positivo ¿verdad? más fácil es que te venga en cambio el negativo salta automático porque nuestro cerebro está diseñado así entonces eso es un poco lo que tiene que ver el síndrome de post-vacacional con el tema de los miedos es un momento sensible para que todo eso te entre en la cabeza hay un tema yo afortunadamente pues tengo la suerte de interactuar muchas veces con gente de mucho éxito a nivel empresarial a nivel deportivo a nivel artístico y cuando consigues conectar con alguno y tienes una conversación un poquito más profunda te das cuenta que tiene los mismos miedos que la mayoría de personas es decir hay alguien no sé que ha tenido un éxito pongamos en el en el terreno económico que le ha ido muy bien ha generado proyectos muy rentables de éxito y hablas con esa persona que igual te dice oye pues no estoy seguro si lo voy a hacer bien este nuevo reto has hecho 15 retos bien el 16 seguro que lo vas a hacer bien y tienes la capacidad pero sigue teniendo ese ese miedo tú crees que cada uno los gestionamos diferente que en general todos tenemos el mismo nivel de miedo como como crees que es esa realidad mira yo no tengo un miedómetro ni conozco que exista con lo cual es muy difícil saber vale lo que sí que sé es que hay pensamientos que son debilitantes por ejemplo cuando la gente piensa yo no quiero tener miedo eso es imposible es como si dijeras no me gusta mi hígado pues te fastidias porque tienes un explico es decir cuando tú no quieres tu miedo eso se llama no aceptación y lo que no aceptas no lo puedes gestionar la buena gestión comienza aceptando que tienes ese miedo y dices bueno ya no con esto que hago este es un pensamiento debilitante otro pensamiento debilitante es cuando la gente por ejemplo queremos solucionar las cosas definitivamente me duele la cabeza me tomo una aspirina esto no va así ese miedo es parte de ti y saldrá una vez y otra y a base de trabajar una situación y otra situación cada vez ese miedo es menos poderoso y tú lo manejas mejor y te ayuda a tomar conciencia de los riesgos porque el miedo es el freno del coche todo tu coche no le quitarían los frenos el miedo está bien el problema es que el miedo no sabes cómo combinarlo con el pedal del acercado la buena gestión manejará ambos dices en el libro que el miedo te pone en guardia ¿no? sí en realidad puede ser un aliado o sea no es una cosa negativa si lo sabemos gestionar puede ser puede ser bueno claro ¿qué recomiendas en este sentido? yo lo que recomiendo es que a tu miedo lo quieras mucho o sea no implica que te guste puede que no te guste tu miedo ¿vale? pero tienes que aceptar que forma parte de ti y tienes que tenerle el cariño de aquellas partes de ti que no te gustan pero que sabes que están porque está trabajando para ti a su manera o sea no quiere hacerte la puñeta ¿vale? y otra cosa que también aconsejo es olvidarse del concepto miedos imaginarios esto es falso no existen miedos imaginarios porque todos los miedos si los sientes son reales existen los miedos de causas imaginarias que son la inmensa mayoría porque la misión del miedo es generar pensamientos imaginaciones para que vayas con cuidado por tanto es lo suyo pero cuando tú piensas que tienes miedos imaginarios te sientes mal porque crees que los demás no y esto es un error sin duda ¿no? en el libro das varios ejercicios ¿no? das varias tips y también te vale la pena hablar de un ejercicio que es abraza tu miedo que más o menos vendría a ser lo que nos comentabas ahora ¿no? no sé si quieres comentar el ejercicio que consiste es muy es muy poderoso es un ejercicio que además lo puede hacer cualquier persona lo único que necesita es tener 10 minutos o un cuarto de hora y la decisión de hacerlo y es lo más difícil esa decisión porque claro estamos educados para para controlarnos y tirar el paulete entonces por ejemplo yo me acuerdo cuando estaba estaba yo en el día de San Jordi firmando libros esto me ha ocurrido varios años ¿no? y el año que presentamos el libro de los miedos con la editorial casi todo lo que venían eran mujeres los hombres no venían pero muchas de ellas decían pon para Manolo o para Antonio te explico ¿por qué? porque la cultura nuestra hace que a los hombres nos cueste aceptar que tenemos miedo y eso significa que estamos más lejos de podernos gestionar este ejercicio lo que pretende es cubrir esta gama este hueco consiste básicamente en visualizar una situación no pensar en un miedo que tú tienes sino en una situación que tú has vivido en la cual ese miedo estaba presente ese miedo o una inseguridad también puede ser entonces tú vives esa situación y a partir de reírla en tu mente generas una sensación física porque el cuerpo siempre nos dice la verdad pero es la única cosa que tenemos que nos dice la verdad siempre pero en su idioma a esa sensación física que corresponde a ese miedo implícito en la situación le damos una imagen y le ponemos un nombre y acto seguido dialogamos le preguntamos ¿qué me quieres decir? porque el miedo es un marinero que es un currante que está de vigía en el barco y cuando ve un peligro baja al capitán a informar si el capitán no le hace caso grita o incluso sabotea las máquinas para que el barco no choque con la recife o con el iceberg y si el capitán le hace caso y le escucha ha cumplido con su trabajo ya está y ya está y entonces puede irse volverá no te preocupes que no se va del todo volverá más adelante pero en ese momento ya deja de molestar porque ya ha hecho su trabajo y luego el capitán la parte de la mente que vamos a llamar la mente consciente tiene que decidir con eso que hace pero eso ya es una misión del capitán el marinero ya ha cumplido y en eso es un poco lo que consiste el ejercicio que bueno oye Jorge la aclaro a ti mucha gente te conoció tienes pues esto amigos de cuando hablabas de principios activos de fórmulas de temas farmacéuticos o químicos de la bata blanca este siempre está también no se ha ido de todo yo creo que te iba a preguntar es decir esa gente que te conoció en ese momento ahora que han visto tu evolución y que hablas de miedos de liderazgo que haces muchas sesiones de training de formación coaching que te dicen o sea se sorprenden ya sabíamos que ibas a llegar aquí cuál es el feedback mira hay una pregunta implícita en esto que dices que es un tema muy delicado yo lo llamo en mi primer libro el efecto drogadicto vuelve al barrio porque cuando un drogadicto hace una terapia todos los colegas del barrio le ofrecen droga gratis ¿vale? ¿por qué ocurre eso? yo esto lo he visto en casi todos los cambios en los que he participado en equipos o organizaciones en empresas lo he visto y me ha ocurrido también a mí en mi vida digamos profesional y en particular varias veces cuando tú haces un cambio y ese cambio se hace evidente la gente que te rodea recibe ese impacto las personas que tienen cambios pendientes todos los demás que están dispuestas porque claro todos tenemos cambios pendientes todos tenemos cosas en la lista que no estamos haciendo las personas que están dispuestas a dar un paso hacia su cambio personal te apoyan porque ven en ti un animador las personas que tienen miedo a su cambio personal intentan fastidiarte para que vuelvas a ser lo que eras y esto es poco previsible porque tú cuentas con personas que te van a apoyar y no lo hacen y cuentas con apoyos de gente que no sabías que te iban a apoyar entonces yo aviso a mis clientes que esto les va a ocurrir y que es buena señal porque significa que están cambiando y que están produciendo un impacto entonces claro ha habido de todo ha habido de todo hay gente que está encantada de la vida y gente que me ha estado intentando hacer retroceder pero no lo hacen por nada en particular es inconsciente por miedo justamente es por miedo al cambio y ver que otro puede ir a una dirección que ellos no quieren ir y con lo cual a lo mejor se sienten incómodos incluso hay algún caso de alguna persona que me evita cuidadosamente porque después de una conversación que yo por ejemplo no he buscado sencillamente he escuchado me he convertido en símbolo de un cambio pendiente entonces la mega presencia mía les recuerda que tienen aquello y no es algo que yo haya buscado ni que busque provocar pero esto ocurre me imagino que si lo piensas bien a ti también te va a ocurrir sí sin duda yo creo que nos nos ocurre a todos sobre todo y a todos los que escuchan Lunes Inspiradores que un poco esta comunidad pues al final pensamos siempre en cómo mejorar y en cómo tener una vida más plena y más consciente nos hemos quedado sin tiempo y claro al final has escrito tantos libros que no nos da tiempo de comentarlo todo volverás seguro pero oye nos queda la última pregunta del programa que es ¿a ti quién o qué te inspira? ay qué pregunta esta a mí la verdad es que me inspira el esforzarme en ver a la gente a la gente que me rodea lo más libre posible de prejuicios es decir cuántas veces cuántas veces la persona que te inspira es la que menos te esperas hay unas inspiraciones que son claras o sea mi pareja mi hija que están ahí siempre y me han sido muy bien pero luego hay muchas inspiraciones pequeñas que yo por ejemplo me acuerdo de un curso en el que estaba haciendo un ejercicio estaba muy cansado y metí la pata ¿vale? y me dio mucho corte porque la gente me dijo oye Jorge que esto no va así porque claro ya me fui completamente entonces me dio mucho corte y dije oye lo siento la verdad es que llevo un día hoy que estoy muy cansado disculpar vamos a seguir y tal y bueno yo me sentía hasta me puse colorado o sea me sentía fatal acaba el curso y me viene una persona y me dice oye lo mejor del curso para mí ha sido cuando tú has reconocido que te habías metido la pata porque yo me he dado cuenta de que jamás lo he hecho en mi vida entonces claro esto a mí me ha ocurrido muchas veces recibes enseñanzas de personas con las que no cuentas sencillamente porque estás open ¿sabes? entonces esas pequeñas inspiraciones por eso digo la propuesta que yo te diría es vivamos la vida como una trayectoria de situaciones dejémonos tanto de grandes palabras y en esta pequeña situación ¿qué me puede sorprender? ¿qué puede pasar? y eso es un poco donde yo intento encontrar la inspiración a veces con más éxito y a veces con menos ahora me ha venido un flash hace poquito veía un vídeo una entrevista que le decían y no recuerdo el nombre es una mujer argentina que además se hace temas de entrenamiento físico pero era un mensaje precioso porque decía oye ¿a qué tenés miedo? ¿a qué tenés miedo? si te vas a morir si te vas a morir viví no me va a salir el acento argentino pero era un mensaje muy inspiracional porque al final dices si es verdad si nos vamos a morir o sea aprovecha el tiempo que tengas y no lo desperdicies apartando el miedo o temiéndolo abrázalo y tira para adelante así que nada oye tenemos a alguien que tiene pocos miedos y cuando los tiene los enfrenta que es Eduard ¿verdad que sí que tú? es que bueno es que sabes qué pasa Jorge que David siempre me tiene una alta estima y siempre me deja fantásticamente bien y es una pena por no decir una palabra más gruesa no tenerlo cerca porque entonces lo abrazaría pero no puede ser seguro que tenemos miedos claro claro solo faltaría pero sí que es verdad hombre a ver claro esto de los miedos y a mí yo me he quedado con y es verdad es que nuestro cerebro es el que nos juega las peores malas pasadas y es el que de un granito de arena nos hace una duna y realmente nos genera muchas veces de un problema o de una situación que quizá no comporte no comporte tanto tanta preocupación ¿no? pues de pronto pues eso pues meternos en un lío de cosas que nos quitan energía y que no conviene ni vale la pena perder el tiempo con ello por lo tanto perspectiva paremos porque claro vamos corriendo 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 oye paremos con perspectiva nos miramos qué nos pasa y vamos pedacito a pedacito como lo del bistec que eso me ha quedado clarísimo que hay que ir solucionando las cosas una por una y hoy ha sido una maravilla charlar con alguien que tiene las cosas tan claras y de la que se puede aprender como siempre y como todos aquellos que habéis pasado por aquí por Lunes Inspiradores Jorge ha sido una pasada escucharte pero también lo será volver a invitarte que lo sepas gracias por acompañarnos y espero haber podido aportar hombre segurísimo ya te digo ya te digo yo que sí David ¿qué les decimos a las Inspiradores e Inspiradores? pues nada lo primero como siempre gracias por estar aquí con nosotros por acompañarnos mandarnos mensajes ideas que nos encanta escucharos y ver como cada vez somos más luego oye agradecerle a Jorge el tiempo y ya te aseguro que sí que ha sido una charla muy inspiradora para todos y seguro que de aquí saldremos reflexionando sobre nuestros miedos y sobre nuestra vida y lo último pues que apliquéis el reto líder que esta semana estéis pendientes siempre a esa relación de oye ¿cómo hacemos para que esto sea un ganar-ganar? es decir que todos ganemos en lugar de yo gano tú pierdes o tú pierdes yo gano vamos a buscar una fórmula para que haya una tercera vía y siempre podamos ganar todos los que estamos colaborando feliz semana y que disfrutéis mucho suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!